Buenas tardes, con motivo de San Isidro he querido una vez más presentar otra exposición en esta ocasión referida a la luz, a las luces de antaño, tal y como es el título de la exposición. Aquí podemos ver distintas lámparas o iluminarias donde podemos destacar los carburos, que el carburo, la peculiaridad que tenía es que llevaba dos depósitos, uno con agua y otro con el carburo, lo cual producía un gas, la reacción del agua con el carburo producía un gas al cual se le podía encender y era lo que producía la luz. Los había de muchos modelos, los había industriales y los había de fabricación casera. Este concretamente fue encontrado en las minas del Risquillo, las minas estas que están, que muchos conocemos que están ahí por la zona del río, porque posiblemente fuera utilizado en aquella época por algún minero. Aquí tenemos los quinqués con sus correspondientes mechas, el quinqué que iba con petróleo y luego con las mechas estas. Aquí más arriba podemos ver distintos tipos de candiles. Estos que están hechos con latones, con latas, pues también eran candiles. Y estos que tenemos aquí en el centro, tal como pone ahí en su título, pues eran candiles de las prensas. Es decir, candiles que se utilizaban en la época de cuando se molía la aceituna. Y precisamente el combustible que utilizaban era el aceite. Por eso son tan grandes, porque claro, en la prensa tenían todo el aceite que querían. Aquí tenemos otro candil también muy curioso, que es un candil de cuatro picos. O sea, alumbraba más que los otros de un solo pico, pero también gastaba más combustible, como es lógico. en esta otra parte de la exposición, pues podemos ver distintos tipos de faroles y de palmatorias. las palmatorias son todas estas que están aquí, que iban con una vela. Se las ponía una vela y esto era muy corriente el tenerlo en las habitaciones, las habitaciones encima de la mesilla de noche. Estos faroles que hay aquí son faroles de los difuntos que precisamente se los llevaba al cementerio por esa época, por la época de los santos y de los difuntos, para iluminar precisamente a estos. todos estos de aquí son faroles que se utilizaban tanto en las casas como por la calle, cuando no había luz en el pueblo, pues se utilizaban para ir de un sitio a otro por la noche o en las casas. Estos que están aquí pues son muy curiosos porque tal como se ve en el cartel, son faroles para cazar ranas y pájaros. Este del centro concretamente pues lleva este armazón porque así se repartía más la luz, cogía más ángulo de luz. Y estos otros tres que tenemos aquí, estos eran farolas, las solían llamar farolas, que eran para las procesiones, en Semana Santa para ir a la procesión con una vela. Esta otra parte de la exposición pues tal vez sea ya un poco más conocida o un poco más moderna, puesto que ya vemos que entran lo que son las bombillas, las linternas, enchufes, interruptores, de todo un poco. Aquí concretamente, pues hay una gran variedad de bombillas en sus envases originales, tal y como no las vendían en las tiendas. Como cuando íbamos al comercio, a la tienda a comprar una bombilla, pues nos las daban así, envueltas en este tipo de embalajes. Estas tres concretamente que están aquí, pues son de las primeras que hubo en el pueblo cuando aún estaba la fábrica de la luz, o sea, la fábrica que producía la luz al pueblo, que no lo llevaba todavía la compañía de Iberdrola. Como tengo distintos modelos de bombillas, distintos tipos de bombillas, pues he considerado oportuno añadir aquí algunos, un par de comprobadores de bombillas, es decir, que esto lo tenían en la tienda, en el comercio, lo tenían en la pared enchufada a la luz y cuando ibas a comprar una bombilla, pues aquí te la comprobaban para ver si alumbraba o no alumbraba. La ponían aquí entre medio de estos alambres y si le alumbraba la bombilla es que estaba bien, si no, pues te la tenían que cambiar por otra. Todavía no hay muchos modelos, pero yo en mi colección tengo estos dos. Estos otros son distintos tipos de linternas, linternas también de hace bastantes años, concretamente esta que está aquí es de los años 20, una linterna que es de madera y luego está forrada de chapa. Aquí vemos los catálogos correspondientes a esas linternas, donde incluso vemos el precio, este es de los años 50, los finales de los años 50 y una linterna de estas venía valiendo unas 27 pesetas. Aquí también he visto conveniente, pues colocar una colección de interruptores, porque yo como colecciono de todo, pues también tengo algunas piezas de este tipo, donde podemos ver llaves de la luz, donde podemos ver enchufes, algunas peras de estas, estos se llamaban peras, que eran las que estaban en la cabecera de la cama, y luego aquí ya pues tenemos también algunos modelos de pilas, con su correspondiente comprobador. Esto también pasaba como lo de comprobar las bombillas, también iban al comercio, a la tienda, y si querías que te probaran la pila, pues te lo ponían esto y si alumbraba la bombilla es que estaba bien la pila, estaba bien la carga de la pila. Las abiertas vienen de muchos modelos y de muchos típicos, y según las épocas, pues iban cambiando los modelos, según los años. Aquí en este apartado de la exposición, donde como hemos visto están las bombillas y las linternas, pues he visto conveniente también añadir algo de publicidad, de varias épocas, donde se nos anunciaban las bombillas o las lámparas, y también algún calendario, y en fin, eran cosas para la publicidad de aquella época, para llamar un poco más la atención sobre estos productos. Y aquí concretamente tengo un cartel luminoso que me han cedido un comerciante de aquí de nuestro pueblo. Estos carteles se solían poner en las puertas de estos establecimientos para llamar la atención sobre que allí se vendían bombillas de esa marca. Y bueno, aunque la exposición no es muy numerosa, pero como no hay más de 100 piezas, entre candiles y carguros y todo lo demás. Espero que las personas que lo vean a través de la página del mirador de Benito les guste, y como digo siempre, muchas gracias a todas las personas que han visitado la exposición, y también a Benito por venir a grabarlo y ponerlo en su página. Espero que todas las personas que lo hayan visto les guste y hasta la próxima.